40 satélites de Starlink caerán en llamas, la junta de supervisión pide que Facebook no comparta direcciones particulares y Samsung presenta teléfonos y tablets. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de febrero de 2022. SpaceX anunció que el 80% de los 59 satélites de Starlink que lanzó la semana pasada han sido impactados significativamente por una tormenta geomagnética. Esto resultó en un arrastre atmosférico 50% más alto a lo esperado, lo que complica que los satélites alcancen una posición orbital. La compañía estima que hasta un máximo de 40 de los satélites arderán y se desintegrarán al entrar en la atmósfera terrestre. Hasta el momento, SpaceX ha lanzado más de 2.000 satélites, de los cuales casi 1.900 siguen funcionando en nuestra órbita. Hoy es día de grandes anuncios por parte de Samsung. Las estrellas del show fueron los Samsung Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra. Estos no llegarán a México con el conocido procesador Exynos, sino con el Snapdragon 8 Gen 1. Serán lanzados a inicios de marzo y cuentan con pantallas AMOLED 2X, resolución Full HD Plus, tasa de refresco variable de 10 hasta 120 Hz y tasa de muestreo táctil de 220 Hz y Gorilla Glass Victus Plus. Los modelos varían en peso y tamaño, con el S22 pesando 168 gramos con una pantalla de 6.1 pulgadas. El S22 Plus 196 gramos y pantalla de 6.6 pulgadas y el S22 Ultra pesando 229 gramos con su pantalla AMOLED 2X Edge de 6.8 pulgadas. El S22 y S22 Plus cuentan con 8 GB de RAM y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento, mientras que el hermano mayor puede llegar hasta los 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Todos cuentan con carga inalámbrica de 15 vatios y conectividad 5G. Los modelos S22 y S22 Plus cuentan con cámaras posteriores triples de 50 megapíxeles y una frontal de 10, mientras que el modelo Ultra tiene una cámara cuádruple de 108 megapíxeles y una frontal de 40. Siguiendo con Samsung, la compañía también llegó su línea de tabletas con la Galaxy Tab S8 Ultra, la cual cuenta con el mismo procesador Snapdragon 8 Gen 1. Esta no llega sola, sino que es acompañada por la Galaxy Tab S8 y Galaxy Tab S8 Plus y sus tamaños de pantalla van desde las 11 pulgadas, pasando por 12.4 y llegando hasta las 14.6 en el modelo Ultra. Tiene capacidades de 8 y 12 GB de RAM y llegando a los 16 en la hermana mayor, la cual no sólo contará con capacidades de almacenamiento de 128 y 256 GB, sino que llega hasta los 512. Puedes revisar todos los detalles en los enlaces que están en las notas de este episodio. La Junta de Supervisión Independiente de Meta emitió una recomendación para que Facebook e Instagram endurezcan sus restricciones para compartir direcciones particulares. Facebook permite que esta información esté disponible sin restricciones si se considera de conocimiento público al haber sido mencionada por cinco medios de comunicación distintos. La Junta de Supervisión recomendó eliminar esta exención y crear canales de aplicación específicos para priorizar los informes de doxing. Meta no está obligada a aceptar esta recomendación. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando tu like en YouTube o incluso en TikTok donde también nos encontramos. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el próximo programa.